Tras haber considerado las cuatro clases principales de guerreros del santuario, soldados rasos, santos de bronce, santos de plata y santos dorados con sus respectivas funciones y labores, es probable que pienses que ya está todo dicho. Sin embargo, en el santuario tradicional aún existen algunos rangos que no hemos mencionado. En esta cuarta parte del organigrama continuaremos analizando las jerarquías del santuario, acercándonos cada vez más a las que muchos desconocen y a otras por las que me han preguntado en videos anteriores. Por encima de todos los soldados y saints en la jerarquía del santuario, encontramos a una de las figuras más importantes de esta historia, el patriarca. El patriarca o Kyoko, como se le llama originalmente, es la persona encargada de dirigir el ejército de Atena en ausencia de esta, pues es, en términos precisos, su máximo representante en la tierra. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones específicas que un patriarca desempeña en su posición como dirigente del santuario? ¿Cómo es que se elige a alguien para dicho puesto? ¿Tiene algún tipo de poder especial? Empecemos por responder la primera pregunta. Si bien hemos dicho que su labor principal es guiar el santuario en ausencia de Atena, esto implica más que solo sentarse a dar órdenes. El patriarca debe coordinar las fuerzas del santuario y disponer de las mismas para las distintas misiones que se presenten considerando la cantidad y capacidades del ejército con el que cuente en ese momento. Del mismo modo, está encargado de vigilar los sellos de los dioses vencidos en el pasado, así como la escena mundial en busca de actividad maligna. Una tercera función que desempeña es llevar un registro de la historia y con esto transmitir el legado de sucesos y secretos del santuario a las futuras generaciones. Otro deber que tiene su cargo es atender como juez los asuntos controversiales que aparezcan al interior del recinto, y en todo caso, su voz es incontestable. En este mismo sentido, si lo considera necesario, puede emprender acciones como la pena de muerte, el exilio, la prisión u otro tipo de castigo. Por último, cuando una guerra se presenta, el patriarca debe organizar las tropas y encargarse del envío de misiones exploratorias, distribución de las líneas de ataque y defensa y otras encomiendas más del tipo militar. Hablemos ahora de las capacidades y habilidades propias de este personaje. La más sobresaliente es, sin duda, la capacidad de comunicarse con Atena cuando ésta no se halla en su forma corporal. Para esto, es preciso que visite un lugar al que únicamente él tiene permitido el acceso, Star Hill, la colina de estrellas. Este lugar, que es considerado una línea entre la Tierra y el Olimpo, es donde el Kyoko sube a meditar y de esta manera recibir los mensajes de Atena, los cuales después debe transmitir al santuario mediante sus órdenes y directrices. Otra de las facultades exclusivas del patriarca es la de utilizar el laberinto de los dioses, técnica que según el manga Next Dimension, sirve para proteger el acceso que va de la cámara del patriarca hacia el templo de Atena, el cual se encuentra a sus espaldas. Esta técnica es tan poderosa que incluso se dice que ni los mismos dioses serían capaces de encontrar la salida. La jaula de talismán es otra de las habilidades que posee el patriarca, sin embargo, cabe señalar que ésta únicamente se ha visto en el spin-off de Lost Canvas, y hasta el momento no se le puede considerar canónica. Esta técnica hace uso de los sellos de Atena para poder acorralar a un dios y poderlo encerrar de nuevo hasta la siguiente guerra santa. Hasta aquí, sabemos qué funciones lleva a cabo un patriarca y qué habilidades especiales tiene, pero quizá te preguntes, ¿cómo se elige a la persona que llegará a ser patriarca? Esta pregunta es interesante, dado el gran puesto, poder y responsabilidad que se le otorga. Como representante máximo de Atena, éste debe reunir una serie de cualidades entre las que se incluyen fuerza, pureza y honradez. En otras palabras, debe ser un modelo para el resto de los integrantes del santuario. Por esta razón, en el video anterior, cuando hablamos de los deberes de un santo dorado, incluíamos el poseer estas cualidades, ya que el patriarca en turno elegirá a su sucesor de entre uno de los doce caballeros de oro. El punto que estamos considerando es muy interesante, ya que es aquí donde gran parte de la historia original de Saint Seiya tiene sus conocimientos, ya que debido a que Saga de Géminis no cumplía al 100% con estos requisitos, fue que el patriarca Ashión optó por elegir a Ayoros de Sagitario como su sucesor. Y esto, a su vez, derivó en la usurpación de Saga, la muerte de Ayoros, la división del santuario y la inevitable guerra civil entre el bando de Saga contra el bando de Atena. ¿Qué pasaría si el patriarca muriese sin haber nombrado un sucesor? En ese caso, el santo de plata de la constelación de Ara o Altar tomará el cargo, y es probable que lo haga sin que el resto de saints lo sepa, pues, dependiendo el momento en que la muerte acontezca, pudiera ser contraproducente que los saints o los enemigos se enteraran de ésta. Por tanto, el santo de Altar nombraría cuanto antes al sucesor, para que en caso de que éste muriera, el siguiente patriarca asumiera su puesto de inmediato. En lo que tiene que ver con su primera aparición en el anime y el manga, ésta aconteció en el capítulo 1 de ambas versiones. Sin embargo, el patriarca que apareció en cada una fue distinto, ya que en el manga a quien vimos fue a Saga, mientras que en el anime se trataba de Xion debido a algunos cambios argumentales. A pesar de que el patriarca pareciera el último escalón en la jerarquía del santuario, aún hay más elementos a considerar como se vio al mencionar el caso del santo de Altar. Estos elementos, en algunos casos, son creaciones exclusivas del anime, mientras que otras solo se ven en el manga. Pero será en un siguiente video donde analicemos éstas. Comenzaré a trabajar en él cuando éste alcance los mil likes. Mientras tanto, podré subir el siguiente video de curiosidades que aún lo están definiendo ustedes, y seguramente será de Shaka de Virgo o de Canon de Géminis, así como la nueva serie de videos que se anunció en el directo número 3 sobre las diferencias entre el manga y el anime. Aprovecho también para mandar saludos a Mikito-san, Ade Sands, Soy Miguel Play, quien también me solicitó recomendar su canal de juegos, Jirileida Palencia y Radek Titan, quienes fueron los primeros en comentar en el video anterior de las 22 curiosidades de Saga de Géminis. Además, mando saludos a aquellos que me los pidieron. Yo soy Cal, y nos vemos la próxima aquí en Star Hill. Tu canal de Saint Seiya, anime, y algunas cosas más. Seguimos en la búsqueda de voces para el audio manga de Saint Seiya.